Este vídeo no está recomendado para menores de 25 años. El Hotel de los Ligues es una película clasificada S del dúo de creadores cinematográficos pop más consecuentes de nuestra cultura en español. Un hotel levantino sirve de punto de encuentro para tres parejas, un jardinero nativo y una provocadora cupletista que, al igual que el personaje es de Juliet del Marqués de Chadey, resuelve los conflictos que el mundo le plantea con pasión sexual. Y la firme voluntad de armonizar el mundo, y que da su misión por acabada cuando todos los personajes se encuentran en plenitud y satisfacción. La película aparece en varias composiciones musicales de Jess Franco notorias como putaclista de Shangai, que ahora escuchan, que en el metraje es interpretada en su contexto por su musa Lina Romay con casi los mismos efectos que el flautista de Jamelín, y que hoy, en el décimo aniversario de su deceso, sigue siendo tatareado por tantas otras con iguales efectos. ¡Buenos días! Mira, tengo reservada una habitación a través de la agencia La Cariñosa. Sí. Aquí estoy. ¿No ha visto por aquí a un hombre fuerte con una flor? Ahí hay uno. Lleva rato esperando. ¡Eh! ¡Tú eres tigre de pasión! ¿Y tú, mariposilla? ¿Eres tú el cazador? Sí. Pues no te imaginaba tan así. Yo tampoco imaginaba una mariposilla tan bien alimentada, tú. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Uy, un indígena. Indígena, tu padre. Mira, nuestro nidito de amor. Molmaco. ¿De verdad eres cazador? Claro que sí. De mariposas se hará indidos. En la agencia de contacto me dieron tu foto pisando un león. Eso fue en la verbena de Timbuktu. Allí los fotógrafos ponen un león disecado para hacer fotos. Vamos a ver si tienes encantos ocultos. Mi niño, ¿tú has hecho alguna vez el amor? La verdad es que muy pocas. A mi oficio ya se sabe. Una vez tuve un ligero escarceo con una butarda. ¿Una butarda? No tengas celos, es un ave muy cariñosa, pero aquello acabó. ¿Una butarda? Estamos listos. Pero no te preocupes, yo te enseñaré lo que sé. ¿Tú no eres virgen? Hombre, ¿por qué lo preguntas? Para respetarte o no. Mi niño, ten paciencia. Esto no se aprende en un momento. Yo he tardado muchos años. Perdona, es que no sabía que venía aquí a tomar clases. Gracias, Nacho. Hasta el lunes, alma mía. ¡Mi madre! Y ahora, voy a poner una tienda en Girona. ¿Me llevará mal el tajo, a ver? Y a usted si quiere. ¿Has visto qué ordinaria? ¡Oh, qué exagerada! Buenos días, señora. Buenas. Tengo reservada una habitación a nombre de Miss X. ¿Miss X? Ah, sí, la 307. ¿Me da su carnet de identidad, por favor? Verá usted. Como puede comprender, yo no tengo un carnet de identidad a nombre de Miss X. ¿Y entonces qué nombre pongo yo? Le explicaré. No quiero que los chicos de la prensa me molesten. Yo vengo aquí en secreto. ¿Cómo se dice? Ven, coñito. Voy arriba un momento. ¿A por mi tabaco? Voy arriba un momento. A buscar mi sombrero. Voy arriba un momento. A hacer pipí. Bueno. ¿Hace para qué? Está de mordisco. Macha. Un espacime muy interesante, ¿eh? No sé quién la viste, pero es una monerilla. No, piedra. Nunca, no. Ven aquí, moreno, y hazme gozar. Tu semen es bueno para fornicar. Tu semen es bueno cual caña de azúcar. Tu puntita roja como la amapola. Tus huevos maracas para vacilar. Tú y yo muy juntitos la vamos a armar. Hasta luego, carrasco. Ay, moreno. ¿Quién contigo pudiera dormir y en el cafetal volverte a decir? Ay, moreno. ¿Quién contigo pudiera dormir y en el cafetal volverte a decir? No es tan mal, mondanguera soy, del cafetal en el cerbo. ¡Joder! Es lo mejor que hay, puta eclista de Shanghái. Uy, el indígena, ¿qué tal? Aquí, dándole al manubrio. ¡Mondanguera soy, del cafetal! Me sorbo tus calditos, que no están mal. ¡Mondanguera soy, del cafetal! Me sorbo tus calditos, que... ¡Hola! 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 ¡Bon día, noia! Dame el pajarito, tomas tu pichón. ¡Va, pelota! ¡Era va, un pelío! Me gusta más tu pito que la constitución. Dame el pajarito, tomas tu el pichón. Me gusta más tu pito que la constitución. ¡Mondanguera soy, del cafetal! Me sorbo tus calditos, que no están mal. Dame el pajarito, tomas tu el pichón. Me gusta más tu pito que la constitución. ¡Dandonguera soy! ¡Oiga, feliu! ¡Venga! ¡Feliu! ¡Hola! ¡Hola! ¡Mondanguera soy, del cafetal! Me sorbo tus calditos, que no están mal. ¡Mondanguera soy, del cafetal! ¡Mondanguera soy, del cafetal! Me sorbo tus calditos, que no están mal. ¡Mondanguera soy, del cafetal! Me sorbo tus calditos, que no están mal. ¡Mondanguera soy, del cafetal! Me sorbo tus calditos, que no están mal. ¡Mondanguera soy, del cafetal! ¡Mondanguera soy, del cafetal! Me sorbo tus calditos, que no están mal. ¡Mondanguera soy, del cafetal! ¡Ole, chicos! ¡Alegria, alegría! ¡Mondanguera soy, del cafetal! ¡Alegria, alegría, alegría! Me sorbo tus calditos, que no están mal. ¡Mondanguera soy, del cafetal! Me sorbo tus calditos, que no están mal. ¡Mondanguera soy, del cafetal! Es como los calditos que no están mal Mandanga, mandanga, mandanga Parece una chica encantadora Y tiene un charme decadente Que pone en acción mis motores más apagados Dios, que no le funciona el coche Dios, qué malaje, no le funciona otra cosa Guau Ahí está ese Bueno, en fin, buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Soy un sátiro Buena la indígena Hola Vamos, vamos Oiga Ustedes los catalanes, que acaparadores ¿Qué es más conveniente para la hembra? ¿Privarse del lisonjero traquetreo? O dejarse penetrar por los capullos que le depare la insidiosa fortuna Joder Tal vez chupar ¿Quién lo puede dudar? Si una cosa es de dar Y la otra De apurar Ahí va ¿Qué pasa, eh? No avasad Ay, estos hombres Ay Qué vergüenza Qué desastre Qué asombro Qué bombón ¿Y si los obligásemos a pedir perdón públicamente? Eso es poco Ya lo sé Lo harían encantados Tiene razón, Rosie En mi tierra Los antiguos guanches los ataban a una rama Pobrecito Es tan poquita cosa Podríamos darles latigazos El mío es masoquista Tenemos que hacer algo que no olviden hasta la muerte Podemos despreciarlos ¿Qué os parece? No serviría de nada ¿Se volverían con esa zorra a hacer el amor? Esa birria de tía tan antipática Son unos absurdios ¿Y si hacemos un vudú? Suele dar muy buen resultado No, demasiado lento ¿Y si les damos electrosop cuando ellos durmiendo? Mi pobre abuelito Lo hacían muy bien con Gestapo Va, vaya gasto de máquina Yo creo Que lo que hay que hacer Es darle una paliza a esa puta Capullo O no capullo Ese es el problema Que es más conveniente para la hembra Privarse del lisonjero Traquetreo Adelante Tienes media hora para salir de este hotel Si quieres vivir Este hotel es demasiado pequeño para las cuatro Entonces, ¿os negáis a escucharme? ¿A ti qué te parece? Sentaros, por favor Tenemos poco tiempo ¿Vosotras no habéis cometido nunca un desatino? ¿Quién de vosotras va a tirar la primera piedra? Nosotras no hemos venido aquí a tirar piedras Sino a romperte la cara Así que figúrate Ya podéis empezar a palearme No voy a defenderme Sé que os hice daño Entonces, ¿por qué tú estar puta? Yo no lo sé No quiero ser así Solo El destino lo sabe No me digas Vas a llegar a enternecerme Ninguna de vosotras ha estado nunca enferma ¿A ti qué te importa? Yo tuve las carlatinas ¿Por qué tú quieres saber? ¿Por qué dices? ¿No lo intuyes? Porque yo Estoy muy enferma ¿Ah, sí? No me digas Sí Ya a los tres años me escoñé al caerme de la cunita ¡Qué tortazo, madre mía! ¡Qué tortazo! Y a los cinco años Fui violada por el jardinero Un año más tarde Por el lechero Y a los ocho años Fue el panadero Desde entonces tuvimos el pan gratis Pero bueno Mi abuelita cuando yo tenía once años Me ataba a la cama porque era terrible Cada vez que alguien me tocaba O me acariciaba Yo Yo Me entraba una comezón Me Me entraban unas ganas de tirármelo Me tiré hasta el cura del pueblo durante un funeral Porque me rozó con el incensario Entonces mi abuela Se decidió a llevarme al médico El doctor El doctor compungido Dijo esta pobre criatura Padece pollometitis Es una enfermera incurable, ¿sabéis? Y yo la padecía La padezco en tercer grado Lo peor El otro día Cuando entraron esos Aquellos cuatro sátiros Rojos de deseo Se abalanzaron Se lanzaron sobre mí Y me violaron Riendo como rufianes Los ojos enrojecidos por la pasión Tocándome con sus manos odiosas Yo Me puse cachonda perdida Que lucha la mía Entre el picorcillo Y el deber Como una barquilla a merced de las olas Hasta que Me lancé a sus brazos Y me los tiré a los cuatro El mío también ¿Estás segura? Sí, fue el mejor de todos Una fiera Un huracán Y qué miembro Un auténtico gallardete insaciable Cinco sin sacarla, vamos Bueno Así ha sido mi vida siempre De pito en pito Y de polvo en polvo Un calvario que solo me conduce A mi propia destrucción Siempre húmeda Sin esperanzas La mayor atrocidad Yo la cometo Porque es que cada vez Que alguien me roza Me toca Me mete mano Yo Yo no puedo No puedo resistirlo Y me lo tiro Sea donde sea Plaza, jardín o teatro Y sea quien sea Hombre Mujer Niño O militar Sin graduación ¿Comprendéis? Veréis Tocadme Y comprenderéis Que no os exagero Veréis Que calvario El mío No Veréis Tocadme O O ¿Qué le Har CMS Se ha marchado. Se ha marchado. Se ha marchado. Se ha marchado. Se ha marchado.